Balón que va hacia el punto de penalti, paradón extraordinario de Maximiano, pero paradón, paradón extraordinario porque es que además nos ha pillado en una posición en la que hemos visto el valor de lo que acaba de hacer el remate de Sergi Roberto, prácticamente a bocajarro, pelota que le bota adelante y la reacción de reflejos, gatuna, felina.